Buenísimo, la verdad que sí, se vendió mucho, se trabajó muy bien. Sí, por suerte mucha gente. Bien, bien, con mucha gente, la gente con animosa y con ganas de divertirse. Bien, 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 estamos muy conformes. Con la gente que vino, muy buena onda, con ganas de pasarla bien, de divertirse, así que contentos. Sí, no se esperaba tanta gente. Y al principio preguntaba mucho, pero para los carnavales entraban directamente, pedían y compraban. Sí, se espera mucha gente para el fin de semana largo de marzo. Y como estamos todos, estamos controlando los precios, viendo, controlando que se puede gastar y lo que no. Y que la gente termine bien, que disfrute de sus vacaciones y, bueno, que sea un año exitoso para todos. Gente que vino a cuidar el dinero, no obstante, trataron de divertirse, de llevarse algo, tenemos buenas ofertas, así que eso ayudó. Pero la gente sí, está cuidando, pero no dejó de comprar. Eso es lo bueno. Vos te vas adecuando a lo que es la demanda y vas proponiendo una oferta un poco más accesible, digamos. Y te vas manejando de diferentes maneras para poder cumplir con la necesidad de la gente. Todos nos adaptamos. Lo esperamos, seguimos proponiendo ofertas. Seguimos abiertos, seguimos trabajando, así que sí, a la espera y acá vamos a estar firmes como siempre. Muchas gracias. Para mí no termina esta Semana Santa la temporada.